hola hola hermanos de paganos f4 estamos en las paga ofertas y bueno como cada semana les traigo este vídeo con las ofertas de la semana ofertas que empiezan a partir de el martes 12 de octubre y pues tienen como último día para aprovechar estas ofertas el 18 lunes 18 de octubre muchas veces se extienden unas horas todavía más hasta el día martes pero para más seguro aprovecharlas hasta el 18 de octubre que es lunes y bueno estas ofertas o estas recomendaciones están enfocadas en dos características básicas juegos con logros fáciles y que están en oferta con un precio menor a 60 pesos pero en esta ocasión pues les traigo 13 juegos que cumplen con estas características y les voy a hacer alguna mención rápida de algunos juegos que están a un mayor costo de 60 pesos pero con logros muy fáciles y juegos que se pueden terminar en cuestión de minutos o en unas una hora mínimo para partido máximo para completar los juegos no pero nos vamos a enfocar principalmente en 13 juegos y con el paso y el avance de las de las diferentes secciones que están las ofertas les voy a les voy a ir mencionando algunos juegos también nos vamos a ir pues a la store nos vamos a la opción de ofertas aquí pues nos aparecen varias varias ofertas y nosotros nos vamos a ir a lo que son ofertas retro de y de xbox o sea de juegos de desarrolladoras independientes vaya nos vamos a ir en este en este apartado y aquí pues ya está entrando casi casi de inmediato nos encontramos con este juego que es cabe va cabe va que yo ya lo adquirí de hecho fíjense que nos quedan dos días de de aprovechar estas ofertas o sea que nos queda todavía el domingo y el lunes hoy sábado domingo y lunes nos queda este cuesta con un 50 por ciento de descuento este juego ya lo había recomendado en otros vídeos porque también estaba en oferta este juego ahorita a mí no me aparece el precio en esta parte porque como ustedes están viendo aquí en pantalla no me aparece el precio porque ya lo tengo instalado es uno de los juegos que yo ya compré y bueno está de 89 pesos en 45 pesos este juego de cabe va y lo que les decía yo estos juegos en especial que estos estos dos que tienen muchos logros tienen muchos logros este por ejemplo me parece que él va el butterfly nos da 3000 logros y este nos da creo que 2000 2000 logros esto entre estos dos pues nos da un total de 5000 de no perdón no logros 3000 puntos de gamer score y el butterfly 2 nos da 2000 puntos de gamer score entonces en total nos da 5000 puntos de gamer score pero están en 71 con 20 normalmente los juegos que tienen un costo normal de 89 pesos son juegos con logros fáciles es un tip que les pasó son juegos con logros fáciles y que se también se consiguen muy rápido esos esos logros no y algunos de los juegos nos dan más de mil puntos de gamer score como este caso de estos dos de estos dos juegos pero rebasan los los 60 pesos que muchos pueden decir bueno vale la pena por el número de o la cantidad de gamers que nos podemos conseguir y la cantidad de logros que trae pues bueno gastamos 10 pesos más 11 pesos más de lo recomendado que son 60 que yo es lo que lo que hago en este tipo de vídeo de las paga ofertas no estos dos están muy buenos también yo no los traigo como recomendación así puntual con tantos logros tanto de gamer score ni el precio porque les digo rebasa las características que yo les digo que tiene que cumplir que son de 60 pesos hacia abajo pero si vale vale mucho la pena también se los recomiendo así de pasada aprovechando este vídeo les recomiendo estos estos dos y me parece que éste también tiene algunos bueno tiene logros fáciles y rápidos también no pero la cantidad de logros no no lo recuerdo en ninguno de estos en ninguno de estos tres ahorita de momento no porque no hice mis anotaciones pero yo sé que tiene muchos logros yo no los tengo todavía pero a lo mejor más adelante me los me los compro ahorita porque la oferta en ocasiones bajan más y como ahorita no hay mucho apuro de tener estos juegos todos solamente tienen el 20% de descuento estos dos y este el 30 entonces por eso mejor me espero a que pueda bajar un poquito más no y bueno el primer recomendado es cabe cabe va con un 50% de descuento y ya les dije 45 pesos mexicanos el segundo juego que les traigo como este recomendación es giro express un juego que pues bueno está con el 50% de descuento lo conseguimos en 49 pesos mexicanos este tiene 26 logros para un total de mil puntos de gamers con un juego pues como están viendo ustedes por aquí es ir conduciendo un vehículo e ir haciendo ciertos detalles por él por el camino no esa es la recomendación número número 2 la recomendación número 3 es el gel break este que es el bridge bridge y bueno pues este juego nos da un total de 15 logros para mil puntos de gamers con y bueno pues también tenente con un precio de 54 pesos mexicanos pero como les digo este juego 15 15 logros para mil puntos de gamers con el tercer en la tercera recomendación no esta es la tercera recomendación la cuarta recomendación la tenemos aquí a un ladito que es de 10 pues y bueno pues es un juego de puzzles ahorita está en 27 pesos mexicanos con un 50 por ciento de descuento y este juego nos da 17 logros para mil puntos de gamers con 17 logros para mil puntos de gamers con este juego que es de 10 pues y bueno con un costo de 27 pesos 53 pesos mexicanos normalmente ahorita con el 50 por ciento de descuento está está bastante barato es de los más baratos ahorita en cuanto a recomendaciones se refiere pero hay otro más barato todavía ahorita vamos con la quinta recomendación y esta quinta recomendación es de todos los juegos el mejor en cuanto a logros y puntos de gamers con para este y luego comparado con su precio pues parece que está bastante 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 bien vamos a irnos aquí es este juego que es reactor x y bueno pues este juego lo conseguimos en 54 pesos mexicanos tiene un 40 por ciento de descuento y este juego nos da 25 logros para un total de 4 mil puntos de gamers con eso es a eso es a lo que me refiero fíjense bien que tiene un precio de 89 pesos tiene un precio de 89 pesos ahorita con un 40 por ciento de descuento lo lo conseguimos en menos de 60 pesos en 54 pesos mexicanos y nos dan cuatro mil puntos de gamers con por eso yo les digo que los los de arriba que están ahorita estos estos tres en este caso estos tres que están arriba de 60 pesos más adelante los pueden poner con una mejor oferta por eso yo recomiendo juegos de menos de 60 de 60 pesos pero aún así estos dos juegos a ese precio valen mucho la pena no pero como les digo yo en lo personal me voy a esperar a que bajen un poco más y si no pues ya los compraré más adelante a estos precios no bueno pues nos vamos a ir donde nos quedamos que es reactor x como les digo para cuatro mil puntos de gamers con para con 25 logros y bueno a 54 pesos mexicanos esa es la recomendación número 5 la recomendación número 6 que es es que a ver vamos a ver acá está es es que más está y seco bueno este juego tiene un otro bueno este tipo de juego tiene otro también que también está recomendado que ya lo habíamos recomendado también pero en específico este juego de 89 pesos mexicanos pues lo conseguimos en 45 pesos y nos da un total de 11 logros para mil puntos de gamers con 11 logros para un total de mil puntos de gamers con un juego de plataforma que se ve bastante interesante y muy divertido que me acuerda a viejos juegos pero que les digo con sus pequeñas diferencias solamente no entonces con un 50 por ciento de descuento está bastante interesante este es la recomendación número 6 la recomendación número 7 es este que está aquí a un ladito que es squad killer está en 54 pesos mexicanos con el 40 con el 40 por ciento de descuento pues ustedes están viendo también ahí ya es un juego que tiene un costo de 89 pesos normalmente y ahorita en 54 pesos para un total de 12 logros y mil puntos de gamers con un juego bastante bueno también que le podemos aprovechar bastante a la cuestión de los de los logros y nuestra siguiente recomendación que sería la número 8 es este que es checo y dar class of lucio este juego igual yo ya lo tengo es de la misma familia de este del skate que les decía bueno pues este juego nos da un total de 18 logros para mil puntos de gamers con de hecho yo aquí lo estoy lo estoy tapando pero si me muevo es este que tengo aquí con mi dedo señalando pero pues bueno aquí está su nombre también no es de este juego yo ya lo tengo fue una de las recomendaciones también en alguno de los vídeos y bueno este juego está en 45 pesos mexicanos nos da 18 logros para mil puntos de gamers con aquí está 89 pesos su precio normal y ahorita en 45 pesos prácticamente 45 pesos mexicanos lo conseguimos no bueno pues vamos a ir de esta sección de los juegos indie vamos a irnos a nuestra última recomendación y está aquí abajo que es voy por voy por que lo conseguimos en 45 pesos mexicanos un juego que tiene un precio normal de 89 pesos también este juego le vamos a sacar 18 logros un juego de navecitas que para con esos 18 logros vamos a obtener un total de mil puntos de gamers con bastante interesante también y bastante entretenido se ve el juego en esta sección pues ya bueno lo habíamos finalizado habíamos finalizado esta sección aquí pero me estoy dando cuenta que éste también lo tenía anotado de la otra en la sección que vamos a ir más abajo que es top room top room que tiene 45 bueno cuesta 45 pesos mexicanos perdón y lo conseguimos que bueno perdón 45 pesos mexicanos tiene 20 logros para mil puntos de gamers con 20 logros para mil puntos de gamers con y esta sería nuestra recomendación número 10 ya solamente nos quedan nos quedan tres recomendaciones pero nos vamos a salir de esta sección nos vamos a ir a lo que es abajo hasta donde bueno estas ofertas con gol no tiene cada juego con estas características que sean de de 60 pesos para abajo que sean juegos con logros fáciles por eso aquí no nos vamos a meter en esta ocasión pero nos vamos a ir a las ofertas especiales del juego para xbox aquí sí pues tenemos bueno aquí yo anoté 4 pero uno allá ya la la vimos que está en la parte de de abajo de en la otra sección de los juegos indie que es el top room ese juego pues ya ya lo ya lo anotamos ya lo mostramos ahorita estoy buscando el siguiente juego que sería el número 11 bueno estaba hasta acá hasta abajo que es iban para empezar a basarme con este que es top room como le digo ya lo hablamos en la sección de los juegos independientes pero aquí a un ladito está este juego que es windows skate console edition bueno pues este windows skate está en 45 pesos mexicanos nos da un total de 12 logros para mil puntos de gamer con esta pues bastante accesible creo yo según el el precio con 12 logros nada más pero mil puntos de naves con bastante buenos no y bueno pues él ese es nuestro recomendación número 11 en cuanto a juegos vamos por la 12 que es está aquí abajo esta es este el adventure of el enten definitiv edición este yo ya lo compré también en una de las recomendaciones que les que les di yo ya lo tengo instalado y bueno pues este juego de 45 pesos digo de 89 pesos mexicanos lo consiguen en 45 pesos ahorita y este juego nos da 40 logros para un total de dos mil puntos de ganas por repito 40 logros para un total de mil de dos mil puntos de ganas con está bastante bueno e interesante este juego por la cuestión de los de los logros y su precio pues está bastante agradable también no y es la recomendación número 12 ya llegamos prácticamente a la última recomendación que es la número 13 que ya la hemos traído también en otros en otros vídeos y está aquí es que no un garden 2 la semana antepasada lo trajimos el 1 y el 2 como recomendación la semana pasada trajimos el el gnome garden 3 y bueno hoy vuelven a poner es el gnome garden 2 pero a un mejor precio todavía que las que en la otra ocasión en esta en estos momentos pues lo consiguen prácticamente en 20 pesos mexicanos para un total de 12 logros y mil puntos de ganas con nos quedan dos días hay que aprovechar yo como les digo yo voy a ir haciendo los tutoriales para la sección para la sección para obtener todos los logros para obtener todos los logros completos de los juegos que yo vaya consiguiendo de los que yo vaya adquiriendo no sé yo en esta ocasión creo que me voy a hacer con el reactor x y tal vez me haga con con este con el gnome garden 2 la vez pasada se me olvidó y no compré el 3 pero bueno son las cosas que que pasan en esta ocasión espero que no se me olvide los voy a adquirir estos estos dos que mencioné muy probablemente reactor x y gnome garden 2 pero como les digo los juegos muchos me han comentado que de las recomendaciones de si están buenos los juegos o no en cuanto a su jugabilidad o en cuanto a su historia pero yo no se los pudiera recomendar todos estos juegos que yo les enliste no se los puedo recomendar porque yo todavía no los he jugado todavía no los tengo y algunos que ya tengo que tampoco los he jugado pero yo me baso según lo que he investigado en cuanto a los logros fáciles en cuanto a la página que yo reviso para para ver qué logros tiene y las dificultades pues en eso me estado basando y me baso en los precios y son de los mismos que yo en futuras ocasiones puedo estar adquiriendo no pero los que yo tengo sí o sí van a ir a la sección de cazando logros para este subir los los vídeos cuando no lo sé eso va a ser poco a poco y tal vez me espere a una tarjeta de 10 mil puntos cuando llegue si es que llega no entonces así está la situación estas son las paga ofertas espero que les sirva espero que les guste espero que les ayude y que se animen a comprar este tipo de juegos por si este más adelante les puede servir en caso de que se les vaya a agotar el saldo que se les vaya a vencer y bueno pues tengan una opción este más interesante en que gastarlo y no hacer alguna compra de pánico solamente por gastárselo no que valga que valga la pena en un juego que le vayan a sacar provecho más adelante y bueno pues por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego y